Hoy os traigo varias teorías, curiosidades sobre los personajes más importantes e incluso varias preguntas que me habéis hecho llegar durante estos últimos meses. Tomadlo como un preguntas y respuestas aunque en verdad va más allá, pues como os digo veremos teorías tanto vuestras como mías de este último año y curiosidades que no son las típicas. Veremos el precio por el cual el gobierno mundial puede ofrecer por una fruta del diablo que le interese, que personaje se sentará en el trono de Imu, que pasaría si el Thousand Sunny consumiera una fruta del diablo o como es que hay algunas frutas especiales que son capaces de evitar el haki. Todo esto y más en el vídeo de hoy, dejad preguntas para responder en un siguiente vídeo o ideas locas que me queráis comentar y si veo mucho apoyo podemos convertir este estilo de vídeos en una serie canon del canal. Con este vídeo aprovecho para deciros que dejéis preguntas sobre el mundo de One Piece para el especial 100.000 suscriptores, en el cual la primera parte consistirá en responder 100 de vuestras preguntas. Durante el vídeo os comentaré más acerca de este especial. Así que una vez dicho esto, no me alargo más que se viene un vídeo muy interesante y ahora sí que sí, comencemos. ¿Qué tan extrañas son las frutas del diablo en el mundo de One Piece? El otro día un suscriptor me preguntó por qué no todos los personajes son usuarios de una fruta del diablo. En el flashback de Buggy vimos como su intención nunca fue la de consumir una fruta del diablo. Su propósito inicial era venderla. Esto se debe a que como mínimo una fruta del diablo puede ser vendida por 100 millones de berries. De hecho el gobierno mundial quería comprar la OPE OpenOMI por más de 5.000 millones de berries. Sin embargo, más allá de su valor, las frutas del diablo implican un riesgo considerable. A menos que seas alguien como Barba Negra que ha llevado a cabo una investigación sobre estas frutas, consumirlas sin más te incapacitan de nadar y no solo eso, el poder que otorgan a veces son raros. Si te comes la Hito Hito no Mi de Chopper, esencialmente renuncias a tu capacidad de nadar para convertirte en un humano. Otro punto a tener en cuenta es que las frutas del diablo son muy poco comunes. Si nos fijamos en un lugar como Arabasta con una población de más de 10 millones de personas, solo Crocodile, Pel y Shaka eran usuarios. Si llevamos esto al contexto del mundo de One Piece, las probabilidades de que un personaje encuentre una fruta del diablo serían de menos de una cada 5 millones de personas. ¿Puede un marine hacerse con el One Piece? La respuesta es claro que sí, aunque evidentemente hay que matizar varias cosas. Lo primero es que hasta ahora el One Piece es un sueño dentro de otro sueño, y actualmente no hay una tangibilidad del tesoro en todos los capítulos que llevamos hasta ahora. Para un marine buscar el One Piece sería una pérdida de tiempo, pues ya tienen suficiente con lidiar con la era de la piratería para mantener la justicia. Además, para encontrar el One Piece, los marines deberían de enfrentarse de forma obligatoria con los Yonkos, que están aliados a la marina, para hacerse con los Roa Ponegrif. Además, si se entera el Gorosei de que un marine bate su One Piece y que por lo tanto pone en riesgo el sistema de la marina, automáticamente lo eliminarían, por lo que el riesgo no merecería la pena. Sin embargo, Oda en un SBS reveló que Akainu con su poder tardaría simplemente un año en convertirse en el rey de los piratas, por lo que tal vez todo depende de la fuerza del marine. La teoría más popular de Usopp. Esta dice que para cumplir su sueño de poder cumplirse en un bravo guerrero de los mares, este se sacrificará para salvar a algún Mugiwara. Aunque de primeras puede sonar raro, ¿qué pasa si os digo que hay una pista sobre esto que nos dice que sí, que Usopp va a morir en algún punto de la historia? Cuando Ace murió en la guerra de Marineford, Oda nos lo había presagiado ya en una portada del manga. Seguro que esta portada ya la habías visto. Pues resulta que existe otra portada muy similar a esta. Pero en este caso Usopp es el protagonista, con una carta con la calavera, la misma cara que puso Luffy en la portada del presagio de la muerte de Ace y Sanji señalando a Usopp. Yo soy de los que ven muy complicado la muerte de un Mugiwara, pero quién sabe. ¿Sabías que Luffy solo se refiere a los miembros de su tripulación por sus nombres reales? En su mayoría, a Luffy no le interesa memorizar los nombres de los demás. En su lugar, les asigna apodos creativos basados únicamente en su primera impresión. Solo cuando eres parte de su tripulación, se preocupa realmente por recordar tu nombre, con excepción de personas como Shanks, Ace, Sabo, Makino o Dadan, quienes estos formaron parte de su infancia. Luffy llamaba a Bartolomeo como Gallo por su cresta. A Shirahoshi le llamaba a Yoronahoshi debido a sus llantos en la isla Shiojin. Se refería también a Lou como Torao, a Doflamingo como Mingo y a Smoker como Umitos. Incluso Luffy le ha puesto un apodo a la única persona que sepamos que se ha enamorado de él, pues a la ex Ichibukaibo Hancock la llama Hamcock. ¿Puede el Thousand Sunny comerse una fruta del diablo en One Piece? La respuesta es sí, pues en One Piece ya hemos visto como varios objetos se han acabado convirtiendo en usuarios de Akuma no Mi. Ejemplos de esto son la fruta de elefante de Spandam, que fue una espada que consumió la fruta del elefante, o el cañón que consumió la fruta del perro, el cual se convirtió en el agente Mister 4 de Baroque Works. Por lo tanto, un barco también podría ser usuario. La pregunta es si éste podría navegar por el mar, pues Oda ya confirmó que cualquier tipo de agua inhabilita a los usuarios, por lo que un barco que está permanentemente en contacto con el agua, en principio debería afectar. Eso sí, hemos visto usuarios como Brook correr por encima del agua, burlándose de su debilidad como consumidor, por lo que tal vez el Thousand Sunny podría convertirse en un usuario de Fruta del Diablo. ¿Sabías que Doflamingo estuvo de relación con Viola? En un SBS, Oda reveló que ella y Doflamingo mantuvieron un apasionado romance. Y esta respuesta la dio Oda cuando un lector le preguntó sobre por qué Doflamingo y Viola se trataban mutuamente como Doffy y Violet. Su respuesta fue, en realidad hay algo mucho más profundo ahí, pero no puedo deciros más, prefiero mantenerlo oculto porque es algo para adultos. Efectivamente, The Rosa es el país del amor. La teoría más polémica de Barba Blanca en One Piece Como todos ya sabéis, Barba Blanca era el usuario de la Gura Gura no Mi, la fruta del tipo paramecia más destructiva de todas. Esto significa que es de las únicas frutas que no entiende de aliados o enemigos, por lo que es extremadamente difícil no perjudicar a tu equipo en una batalla. Por eso se empezó a especular que Barba Blanca no usaba su poder en sus enfrentamientos y que éste solo usaba su fuerza física y su haki. Sin embargo, en Marineford como ya estaba tan enfermo que no podía ni siquiera usar sus haki, usó la Gura Gura no Mi. A ver, yo le veo cierta creatividad a esta teoría, aunque creo que el Barba Blanca Prime sí que usaba los poderes de la Gura Gura no Mi, y más cuando se enfrentó a Goldie Roger durante tres días en su pelea del flashback de Oden. El anime de One Piece se spoileó sobre la cicatriz más importante de Luffy hasta la fecha. Durante el arco de Long Ring Long Land, en unos episodios de relleno del anime, se inventó un capítulo en el que Zoro y Luffy luchaban entre ellos, algo que en el manga jamás pasó. Zoro utilizó un ataque llamado Onigiri y le hizo la cicatriz del pecho a Luffy, la misma que luego más tarde Aokiji le hizo en Marineford, que simbolizaba el final de una era, la cual hemos visto en su cuerpo desde entonces. Por lo que no, la verdadera cicatriz de Luffy se la hizo en Marineford, la que se inventó el anime no forma parte del canon de la historia. Zoro era más fuerte que Luffy durante el East Blue, tanto que incluso a Arlong, que el pirata más fuerte de ese mar, le llegó a tener miedo. Todos conocemos la teoría esa que dice que Zoro estaba nerfeado durante el East Blue para que este no destacara más que Luffy, y que por eso este siempre estaba herido. Sin embargo, en Arlong Park, a pesar de seguir herido por la cicatriz que le hizo Miho, consiguió acabar con Hachan. Poco más tarde, Arlong le vio su tremenda cicatriz, y ahí fue cuando por primera vez vimos cómo Arlong sentía miedo. Un Zoro moribundo era lo suficientemente fuerte como para adertar a su vandal completo. Por eso Arlong puso esta cara, porque sabía que su trayectoria estaba a punto de terminar, y que Luffy sería capaz de derrotarlo. Momentos en los que Luffy fue un genio parte 1. Sí, sé que cuesta de creer, pero Luffy ha tenido sus momentos. El primero es cuando Luffy se dio cuenta de que su sangre podría dañar a Crocodile. Cuando Luffy asaltó a Shishibukai por tercera vez, se dio cuenta que transformado en agua era demasiado lento, por lo que decidió herirse los puños para poder golpearle sin perder movilidad. Otro momento fue cuando tras la derrota contra Okiji, se le ocurrió su segunda y tercera marcha. Todo esto en cuestión de pocos días de camino a Ennis Lobby. El Gear 2, como sabéis, funciona acelerando el flujo sanguíneo del cuerpo para convertirse en alguien más rápido y más fuerte. Por último, en Onigashima, en su versus contra Kaido, este se enseñó a sí mismo a usar el hack del conquistador avanzado, solo porque vio cómo Kaido lo usaba. En resumen, Luffy es un genio en las batallas, pero sí, solo en ese sector. Una curiosidad de Baroque Works en One Piece. Esta fue una organización criminal creada por Crocodile con el objetivo de tomar el reino de Arabasta, en el cual el mundo especulaba que ahí se encontraba Plutón, y hacerse con esta arma ancestral. Para hacerlo, Crocodile preparó a varios agentes que trabajarían con él, y cada uno de ellos estaba acompañado por un compañero. De hecho, incluso él tenía a su mano derecha, Nico Robin, apodada en aquel entonces como Miss Old Sunday. Pues lo mismo pasaba con el resto de integrantes de esta organización. Mister 1 estaba acompañado por Miss Double Finger, Mister 3 de Miss Golden Week, Mister 4 de Miss Merry Christmas, y Mister 5 de Miss Valentine. Sin embargo, Mister 2, Boncurei, no tenía ningún acompañante. Y esto tenía una sencilla explicación. Boncurei se identificaba con los dos géneros, y por esta razón no tenía un compañero. Simplemente esto. ¿Cuándo empezó la rivalidad entre Zoro y Sanji? Pregunta hecha por un suscriptor. Pues me he puesto a investigar porque yo pensaba que todo esto empezó en Little Garden después de que compitiesen por ver quién cazaba a la criatura más grande. Pero no fue aquí. Releyendo el manga y varios foros, coincido en que Arlong Park fue el primer momento donde empezó este odio. Zoro atacó a Nami porque éste pensaba que había matado a Osop, y rápidamente Sanji frenó a Zoro, preguntándole qué clase de espagachín atacaba a una mujer y que seguramente su cabreo se debe a su tremenda humillación frente a Mihawk, algo que afectó profundamente el orgullo de Zoro. Sin embargo, Sanji también odia a Zoro, porque más tarde retomaron esta discusión. Zoro dijo que Nami le parecía poca cosa, algo que afectó profundamente a Sanji, pues éste se pensó que se refería a sus pechos. En resumen, Nami es la culpable de esta rivalidad entre estos dos personajes. Una teoría sobre el One Piece. Este tesoro podría ser una estatua de bronce de Joy Boy. En el capítulo 704 vemos una estatua de bronce de Kiros que podría hacer un claro paralelismo con Joy Boy. Rebeca le dice a Luffy que la estatua es de un guerrero legendario del que se decía que había salido invicto en 3.000 batallas y que su última batalla fue ahí, entre Rosa, hace 20 años. Sin embargo, de alguna manera ni una sola persona en el país lo recuerda o siquiera lo conoció. Ya sabemos que esto pasaba por los poderes de Sugar, pero en el caso de Joy Boy, tal vez en Locktail, Roger vio una estatua de un guerrero legendario llamado Joy Boy, que luchó en innumerables batallas. Sin embargo, prácticamente nadie recuerda de su existencia. Después de esto, Rebeca dice que esta estatua es la más misteriosa de de Rosa, y se plantea si Kiros el gladiador era un nombre real o solo era una leyenda. Rebeca, por último, dice que la única información que tenemos hasta ahora son las palabras talladas en la placa de la estatua, lo cual podría ser un paralelismo a cómo el mundo entero perdió la información sobre Joy Boy y el siglo vacío y las pistas en Ophonegly. Baggy será el primer rey de los piratas después de Gold D. Roger. Ya sabéis lo otro que es Oda y lo mucho que le gustan los presagios en la historia. Y también sabéis, y si no deberíais saberlo, que Baggy es su personaje favorito. Cuando este se convirtió en Shishibukai, dijo que eso era solo el principio y que nadie podría detener su progreso. Que en unos años, este se uniría al sistema de los cuatro emperadores del mar y luego se convertiría en el rey de los piratas. Nadie le dio más importancia de la cuenta hasta que acabó el arco de Wano. Pues Baggy fue incluido a la lista de los Yonkou sustituyendo a Kaido y a Big Mom. Los planes de Baggy siguen su ritmo tal y como él nos dijo antes del time skip, por lo que su siguiente paso es el de convertirse en el rey de los piratas. Y junto a Cross Guild, él ya les ha dicho que él quiere ir tras el One Piece. Personalmente creo que esto puede llegar a pasar, aunque también estoy seguro de que esta decisión no le gustaría a todo el mundo. ¿Qué opináis al respecto? ¿Sabías que Sanji, Nami y Robin han cumplido ya sus sueños? No estoy hablando de sus sueños principales, que son encontrar el Old Blue, dibujar un mapa del mundo o descubrir todos los misterios del mundo, sino que estoy hablando de sus sueños secundarios. Sanji soñaba con ser invisible y con conocer a la sirena más bella del mundo, y en Wano gracias a los poderes del traje del Germa consiguió hacerse invisible. Y en la isla Jiojin, Sanji conoció a Shirahoshi. Nami consiguió también su sueño de liberar a su pueblo de los piratas de Arlong, tras el enfrentamiento entre Luffy y el Jiojin. Y Nico Robin, tras los acontecimientos de Ennis Lobby, cumplió su sueño de encontrar a unas personas con las quien pueda confiar, sabiendo que ellos darían su vida por ella y ella daría su vida por ellos. Tenemos una pista de que Doflamingo y Gecko Moria podrían acabar uniéndose a Crossgill. Al autor de One Piece le gusta mucho jugar con los paneles para dar pistas o presagios. Y en la escena de la ejecución de Roger enfocó a estos cuatro Shishibukais. Son los cuatro que estuvieron presentes durante la muerte de Roger a manos de la marina, y puede que acaben en la misma tripulación. Gecko Moria escapará de Hachinosu, y es posible que Doflamingo también lo haga gracias a una rebelión organizada por Moncley. Una curiosidad sobre la Ope Ope Omi de One Piece. Y si os dijera que el mayor poder de esta fruta ya se ha utilizado en alguien. Esta fruta tiene la capacidad de aplicar la operación de la eterna juventud sobre alguien a costa de la muerte del usuario. El anterior usuario de esta fruta utilizó en alguien y murió. Y teniendo en cuenta que a Oda le gusta mucho hacer bromas para que luego tengan importancia, hay cierta persona que no para de bromear diciéndole a la gente si quiere saber el secreto de su juventud, la doctora Kureja, la cual tenía antes del timeskip 139 años. Oda confirmó en un SBS que el límite de edad hasta el que puede vivir un humano son 140 años, pero que Kureja estará bien porque sigue siendo sobrehumana, viendo más allá que otras personas. Y efectivamente sabemos que tras el timeskip sigue viva, habiendo superado ese límite. Ahora tiene 141. ¿Será esta la típica excusa de Oda para ocultarnos su verdadero secreto? Una teoría de One Piece en menos de un minuto. El huevo del oro Jackson. Roger llevaba en su barco un misterioso huevo gigante y va a tener muchísima importancia ahora. Una opción es que la criatura que nazca de allí tenga relación con Urano y seguramente se encuentre en Elba, la última isla con civilización a la que les queda por ir a los Miguara. En la historia de Ryuma existió un artefacto llamado Cuerno del Dragón, con el que se solía invocar a esta criatura. Los vikingos usaban ese tipo de cuernos en las batallas para hacer señales a distancia. Y ya sabéis que Elba está totalmente basada en la cultura vikinga, por lo que es muy posible que ahí se encuentre este cuerno, siendo el arma ancestral con el que controlara a la criatura del huevo. Top teorías de Zoro. La primera dice que este abriría el ojo en algún momento de la historia para despertar su mayor power up hasta la fecha. Si algún día Zoro puede abrir el ojo, obviamente que sería para obtener un nuevo power up. Otra teoría que no es tan popular, pero creo que la verdad sería realmente espectacular si se cumpliese, es una idea que me comentó de la Zohan en su día. De cumplirse, Zoro sería literalmente el mayor meme de One Piece. Como bien sabéis, Zoro siempre se pierde y en los primeros arcos de One Piece, este se centró en el trono de Arlong en Arlong Park. Sí, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Si en algún momento de la historia los Muigwaras llegan a María y Joa por algún casual, este podría perderse por el castillo e ir a parar en el trono de Imu. Es decir, Zoro se convertiría en el rey del mundo por unos momentos. O mejor dicho, el mundo estaría perdido literalmente. Tres curiosidades de las frutas del diablo que quizá no conocías. Siempre que una fruta del diablo exclusiva del anime es utilizada en un relleno, los guionistas piden permiso a Ishiro Oda para usar la idea, y este le responde si le gusta o si ya la tiene pensada para usar en un futuro. En el episodio 3, cuando Morgan describe algunas habilidades que poseen consumidores de frutas del diablo, menciona la capacidad de respirar fuego y poder producir tsunamis. Ambas habilidades aparecerían más tarde, las dos en poder de miembros de los piratas de Barro Blanca, Ace y Shirohige. La fruta de Ito Ito, es decir, la de Doflamingo, es la fruta que más tiempo ha tardado en confirmarse desde que apareció por primera vez. Tardó 490 capítulos. Brook fue el único mugiwara que no entrenó durante el salto temporal. Como todos sabéis, tras los acontecimientos de Marineford, los mugiwaras se pusieron a entrenar durante dos años para convertirse en más poderosos. Sin embargo, Brook se dedicó solo a la música y hacer conciertos. O al menos esto es lo que la gente cree. En verdad, Brook sí que entrenó. Estaba entrenando su alma, lo que lo mantiene vivo. Esto fue lo que le hizo más fuerte. Recordemos que Brook llevaba 50 años vagando en el mar a bordo de su barco, triste y solo. Su unión a los mugiwaras y la música fue lo que de verdad le volvió a la vida. Por lo tanto, Brook sí que entrenó. Tres personajes de One Piece que volverán a aparecer. Scoper Gabán, segundo oficial de la tripulación de Roger. Solo ha aparecido en flashbacks, pero teniendo en cuenta que ya hemos visto a Relic y Crocus con vida, todo pinta que se encontrará con Luffy en algún momento de su viaje. Enel, este villano consiguió escapar de la Isla del Cielo y llegar a la Luna. Ahí descubrió muchos secretos del pasado y consiguió un ejército de autómatas. En algún momento bajará a la Tierra con ellos y volverá a entrar en acción. Loki, este personaje solo ha aparecido como Silueta. Es el príncipe de Elba, isla que posiblemente vayan los mugiwaras dentro de poco. Teniendo en cuenta que Loki está basado en la mitología nórdica y que era muy mentiroso, seguro que tendrá alguna relación especial con Usopp. ¿Qué otro personaje esperas que vuelva? Déjalo en los comentarios. Cuatro mentiras de Usopp que se volvieron realidad en One Piece. Usopp le contó a Kaya que una vez comió un pez dorado en una isla junto a enanos. Más adelante vimos a Usopp y Robin comiendo peces luchadores junto a los tontatas en Green Beat. Ellos mismos mencionan que son una especie de peces dorados. En su pasado, una vez se imaginó que un perro era un cerbero mientras lo perseguía junto a sus amigos. En Thriller Bark vimos el cerbero, un perro zombie con tres cabezas. Lo mismo ocurrió con una lagartija que imaginaron como un dragón. Más tarde en Punhazar vimos a uno. Una vez mintió diciendo que había visto un topo especial y que quería capturarlo. Más adelante en Arabasta Usopp se enfrentó contra un topo. Es decir, contra Miss Mer Christmas, la usuaria de la fruta del topo. A Luffy se le olvidó su ataque más poderoso. Oda en ocasiones reutiliza movimientos de Luffy décadas después de su primera aparición. Él mismo dijo que se olvidaba de los movimientos y que a veces tenía que buscarlos por internet. Y la verdad me cuadra. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el episodio 20 del anime. Luffy usa su ataque más poderoso hasta el momento para derrotar a Don Krieg. Y a este le nombra como Gomu Gomu no Giant Gabel. Lo curioso de este ataque es que desapareció de la historia por completo. Y reapareció en el episodio 805 del anime durante el arco de World Cake. En la historia pasaron cosas de dos años y medio hasta que Luffy volvió a usar este ataque. Pero Oda tardó 17 años en repetirlo. Una auténtica locura. Lo curioso es que hay más ejemplos de esto. Estos son todos los usuarios confirmados que han obtenido una fruta del diablo de otro personaje que ya conocíamos. La Gura Gura no Mi ha pasado de Shirohige a Kurohige. La Mera Mera no Mi ha pasado de Ace a Sabo. La Soru Soru ha pasado de Madre Carmel a Big Mom. La Suke Suke ha pasado de Absalom a Shiryu. La Mane Mane ha pasado de Iwarashi a Bon Clay. Y la Bari Bari ha pasado de Semimaru a Bartolomeo. ¿Algo una vez te has preguntado cómo será el final de One Piece? Y hemos visto, como siempre, al final de cada batalla, los Muigwaras acaban celebrando una fiesta en la isla que han salvado. Cuando se libre la última batalla y el gobierno mundial corrupto haya sido destruido, se hará la mayor celebración de la historia. El final de One Piece será una fiesta que reúna a todo el mundo sin discriminación. Luffy nos dio la clave en el golpe final a Kaido. Quiere un mundo donde todos sus amigos puedan comer hasta llenarse. Esto ocurrirá cuando se produzca esa fiesta mundial. El plan de Joy Boy, esa voluntad heredada, era para acabar montando la mayor fiesta de la historia. Por eso Roger se rió al descubrir toda la verdad en Loftale. ¿Sabías que Barba Negra rechazó ser un Supernova? Primero, debo aclarar varias cosas porque mucha gente esto no lo entiende y realmente cree que Barba Negra sí que lo fue. Para convertirte en un Supernova debes cumplir dos requisitos. El primero, ser un pirata novato. Y el segundo, llegar a Sabaody con una recompensa superior a los 100 millones de berries. Este segundo punto, muy seguramente Barba Negra lo cumplió. Pues aunque tenemos confirmado que su recompensa antes de capturar a Ace era de cero berries, seguramente cuando lo derrotó y lo entregó a la Marina, Barba Negra podría haber obtenido una recompensa considerable. Seguramente de más de 100 millones de berries. Y sobre ser novato, entiendo que el gobierno mundial si no le puso recompensa, así es como lo consideraba. Además, aunque tenga la misma edad que Shang, sabemos que para ser un novato no tienes por qué ser joven. Pues Oroge o Kapone Bege, dos otros Supernovas, también tienen una edad parecida a la de Ditch. Barba Negra entonces pudo cumplir los objetivos para ser considerado un Supernova. Sin embargo, decidió convertirse en Shichibukai, por lo que su recompensa se congeló en cero berries. Existe un personaje super misterioso en One Piece que podría tener la clave del misterio de las frutas del diablo. Se trata de Willy Galón, del que solo conocemos su nombre, que era físico y una frase suya. Todo lo que el ser humano pueda imaginar es una posibilidad en el mundo real. Seguramente este fue el científico del siglo vacío implicado en la creación de las frutas del diablo. Ya que esta frase recuerda mucho a la que recientemente mencionó Vegapunk sobre ellas. Según él, las Akuma no Mi son una manifestación física de los deseos y la imaginación de la humanidad. ¿Tú qué opinas? Oda puede que nos decepcione con el final de One Piece por un motivo. Este dijo en una entrevista que la razón por la que no quiere dibujar escenas donde la gente muere, es porque luego quiere dibujar una fiesta después de la batalla. Y si alguien muere, no puedes tener una fiesta agradable. Dice que una fiesta es una forma ideal de amistad y que quiere terminar One Piece con una gran fiesta. Por lo tanto, me da mucho miedo que en la batalla final de One Piece nadie muera y que todos acaben felices. Espero que Oda no nos decepcione. ¿Tú qué opinas? ¿Sabías que el nombre de la isla Little Garden esconde un gran secreto? El nombre de esta isla fue dado por Luis Arnote, un antiguo y misterioso explorador cuya información quedó recogida en un libro titulado Brajmen. Es decir, hombres fanfarrones. Este famoso libro contiene muchas historias sobre aventuras en el Grand Line, pero dada la naturaleza de estas historias, mucha gente se burla de ellas. Y por eso el libro fue nombrado así, para desacreditar a sus autores como mentirosos. Cuando Nami llegó a Little Garden citó las palabras de Luis Arnote del libro. Para la gente que vive aquí, esta isla es como un pequeño jardín. La isla de los gigantes, Little Garden, así es como llamaremos a esta isla. Más adelante vimos que este libro se encontraba en la biblioteca de O'Hara, y Oda nos confirmó en un SBS que gracias al esfuerzo de los hereditos para proteger sus libros, pudieron salvarlo y que en el mundo se empezarán a hacer más copias. Seguramente este libro recoja algunos lugares fantásticos que aún no hemos visto en One Piece. Ojalá Oda nos muestre más información. ¿Sabes cuál es el secreto que hay detrás de la técnica Asura de Zoro? Ahora sabemos que las espadas malditas no existen, sino espadachines débiles que no pueden someterlas. Como dijo Kozaburo, cada meito tiene su propia personalidad, y son aquellas quienes eligen a su portador. Además, algunas de estas espadas absorben el haki de estos. En el caso de Emma, absorbe una gran cantidad de Zoro para librarlo de manera descontrolada. Existe otra meito, de la cual también se ha hecho hincapié en que tiene mente propia, la sandaiki techo de Zoro. Quizá esta también absorba a haki, pero la forma de utilizarlo es diferente. Lo utiliza para manifestar el asura de Zoro con el poder de intimidar a sus enemigos. Este asura no es solo un recurso artístico de Oda, sino que el propio Kaku lo vio y se sintió intimidado. La sandai es la más débil de las tres kitetsu, por eso solo absorbió un poco de la energía vital de Zoro. Pero cuando consiga la shodai kitetsu, veremos el asura a su máximo nivel. ¿Sabes cuál podría ser el último y más poderoso ataque de Luffy en su batalla final? Oda se ha inspirado en Dragon Ball para crear One Piece. Y este otro manga tiene un poder muy popular. Un poder que en cierto sentido representa algo similar a One Piece. Me refiero a la Genki Dama, donde todo el pueblo levantaba las manos para ayudar al protagonista. En One Piece, Luffy es quien carga en sus espaldas con las voluntades de todos. Él conseguirá derrotar al gobierno mundial y traer el amanecer al mundo. Por lo tanto, es posible que las voluntades heredadas puedan traspasarse y ser usadas para atacar. Los vainas rojas consiguieron hacer daño a Kaido en un ataque haciendo homenaje a la voluntad de Oden. El propio Kaido sintió a Oden en ese instante. Es posible que Luffy en su último ataque contra Him le dé un poñitazo donde estén recogidas todas esas voluntades que se han ido heredando durante 800 años. ¿Por qué Barba Blanca dejó de ser el hombre más fuerte del mundo? ¿Sabíais que en esta novela se nos confirmó que Barba Blanca ya no era el hombre más fuerte del mundo y que en esos momentos ya lo era Kaido? La novela afirma que Barba Blanca mantuvo su título como el hombre más fuerte del mundo debido a la forma en que vivió su vida. Pero en su estado actual ya no era tan poderoso y ahora era Kaido quien era el más fuerte. Luego la novela nos dice que definir quién es más fuerte es muy complicado. Big Mom tiene la familia más fuerte. Barba Blanca fue el pirata más fuerte por su forma de vivir. Y Kaido fue la criatura más fuerte porque nadie podía derrotarlo. Esto significa que después del Prime de Barba Blanca fue Kaido quien se convirtió en el más fuerte del mundo. Sé que algunas personas creían que Shang era el más fuerte. Pero toda la trama detrás de la fuerza de Kaido en Wano fue mostrar lo poderoso que realmente era. La cantidad de gente con la que luchó contra él mientras sostenía una isla entera es una hazaña como ninguna otra. Él era la criatura más fuerte del mundo. La fruta del diablo que te permite viajar en el tiempo. La fruta de Toki es sin duda alguna una de las frutas más rotas de todo One Piece. Con este poder el usuario puede proyectarse a sí mismo o a otros en el futuro, desapareciendo por completo del presente. El usuario tiene control total sobre la cantidad específica de tiempo establecido para cada salto, siendo el máximo conocido de 20 años al futuro. Sin embargo, este poder tiene sus desventajas. A los usuarios les resulta imposible retroceder en el tiempo y cualquier viaje hacia el futuro es irreversible. Otro riesgo es que los viajeros no pueden elegir a dónde se te transportan. Por lo tanto, se debe ser extremadamente precavido con el lugar en el que te encuentras a dar el salto temporal. Es una de las únicas frutas del diablo conocida que no otorga habilidades de combate. Y actualmente es la fruta que tiene el periodo de uso y consumo más largo hasta la fecha. Estuvo en posición de Toki por 800 años. Aunque eso sí, desde su muerte, esta fruta lleva 20 años perdida por el mundo. A no ser que alguien la haya consumido durante este tiempo y esté en el presente o haya viajado al futuro. Porque en One Piece nunca muere nadie. Los personajes no mueren en One Piece, pero tampoco resucitan. Oda sacó un hate interno para criticar a otros mangas. En 2007 dijo lo siguiente. Si quieres revivir un personaje muerto, entonces en primer lugar no lo mates. Siempre he odiado cuando un personaje resucita, ya que veo la intención del autor. ¿Le devolvió la vida a este personaje solo porque es popular? En fin, la hipotenusa. Así que olvidaros de que Ace o Roger resucita. ¿Sabías que en One Piece existen cuatro tipos de poneglyph? El primer tipo son los históricos que cuentan información y pertenecen al río poneglyph. El segundo tipo son los de localización que apuntan hacia otros poneglyph. El tercer tipo son los cuatro roat poneglyph que apuntan hacia Loftail. Y por último tenemos un cuarto tipo que contienen mensajes extra, como la carta de disculpa de Joy Boy. A día de hoy hay mucha gente que cree que el poneglyph que se encontraron Zoro y compañía bajo el desierto no es canon. Ese poneglyph solo aparece en el anime. Por lo tanto, tenéis dos opciones. Olvidar el poneglyph del desierto, ya que en teoría no existe, o lo podéis considerar como un poneglyph del segundo o cuarto tipo. Las dos únicas frutas del diablo inmunes al Haki. Existen únicamente dos frutas del diablo con esta peculiaridad. La bari bari no mi de Baggy y la vara vara no mi de Bartolomeo. Esta inmunidad se debe a la naturaleza conceptual de ambas frutas, lo que significa que sus habilidades no pueden ser contrarrestadas por el Haki. Es comprensible que el Haki pueda contrarrestar las habilidades de las frutas del diablo que otorgan poderes físicos, como hemos visto en todas las frutas logia, por ejemplo. Sin embargo, estas dos frutas del diablo ofrecen una ventaja única a sus usuarios al no ser afectadas por el Haki. Es interesante notar que en el caso de las habilidades de Baggy y Bartolomeo, no tendría sentido que el Haki pudiera dañarlas. Si fuera así, estas habilidades serían prácticamente inútiles, ya que todos los luchadores podrían contrarrestarlas con Haki. De hecho, hemos sido testigos de cómo estas frutas han logrado resistir el Haki de armamento en el pasado. La primera instancia se produjo durante la batalla de Marineford, cuando Mihoki intentó cortar a Baggy con su espada Yoru, pero la bari bari no mi de Baggy lo protegió con éxito. La segunda vez ocurrió cuando el antiguo usuario de la vara vara no mi logró cubrirse exitosamente de los ataques de Oden gracias a su habilidad. ¿Sabías que Nico Robin hizo su propia teoría del mundo de One Piece durante el arco de Skypiea? No lo sé, llámame loco, pero creo que tiene más probabilidades de acertar que nosotros. En verdad, a lo largo de la historia ha hecho varias teorías, de las cuales ha acertado muchas. Por lo tanto, es posible que esta también se vuelva canon, aunque por el momento no tenemos una respuesta oficial por parte de nadie. Pues cuando se encontró con el Poneglyph de Skypiea, teorizó sobre que la lectura de todos estos Poneglyphs contiene la verdadera historia del mundo, incluyendo la del siglo vacío, y que para poder averiguar toda esta información se debe llegar a la última isla. Por lo tanto, aunque muchos de vosotros pensabais que esta información estaba confirmada, no, hasta el momento es una teoría de Robin. Aunque no nos engañemos, tarde o temprano se volverá canon, a no ser que Oda tenga una sorpresa relacionada con esto. Y esto ha sido todo por hoy, estamos ya muy cerca de los 100.000 nakamas, creedme que estoy preparando cosas que estoy seguro que os molarán un montón, entre ellas un reto que intenté el año pasado y no cumplí. Pero esta vez será diferente, porque no solo lo voy a cumplir, sino que si fallo tendré que pagar por ello. No os voy a decir más sobre este reto, aunque si habéis seguido el canal este último año ya sabréis por dónde van los tiros. Muchas gracias por todo y nos vemos en los próximos días. Adiós.